¿Qué tal? Muy buenos días José Luis, Cintia, buenos días para todos, gracias por despertar con nosotros, arrancamos una semana más, arrancamos este lunes con temperaturas muy elevadas, apenas está saliendo el sol y ya estamos a 30 grados, prepárese para esta jornada, hoy la máxima llega hasta los 41, se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 34, no hay pronóstico de lluvia, seguimos con estos sistemas de alta presión dominando en todo el norte y noreste del territorio nacional, lo que permite justamente la ausencia de nubosidad, la ausencia en el pronóstico de lluvia y las temperaturas elevadas, vemos a continuación cómo se estará comportando esta semana, con cielos despejados, sin probabilidad de lluvia y temperaturas por encima de los 40 grados, llegando hasta 42 el miércoles, mañana martes con 41, jueves con 41 y viernes y sábado se prevé un ligero, muy ligero descenso en la temperatura máxima con 39 grados, a la sombra, recuérdelo, las mínimas entre 26 y 27 grados, al amanecer, ya lo sabe, las recomendaciones, hay que hidratarnos muy bien, cuidarnos de los rayos solares, aplicándonos bloqueador solar cada 3 horas y también cuidar a los pequeños, a los adultos mayores y a las mascotas, más adelante le tendré todos los detalles del pronóstico del tiempo, así que no le cambio, continuamos con más, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 28 minutos, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes, arrancamos una semana más, esta semana se prevé sumamente calurosa, tomelo en cuenta al momento de salir de casa, recuerde, hay que mantenernos bien hidratados, aplicarnos bloqueador solar, evitar en medida lo posible exponernos a los rayos solares entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, y por supuesto cuidar a los pequeños, a los adultos mayores, también a las mascotas, porque esta semana se espera, estemos rompiendo récord en cuanto a valores máximos de temperatura, nos vamos justamente con las condiciones a detalle, estamos amaneciendo con 29 grados, casi los 30 grados y apenas está saliendo el sol, hoy la máxima llega a los 41 grados, a las 9 de la noche, a los 34, recuerde que estas temperaturas que yo le marco son registradas a la sombra, al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, tendremos una temperatura aún mayor, tendremos también condiciones de cielo despejadas, nos esperan precipitaciones, nula la presencia de nubosidad, y nos vamos con la calidad del aire, mala calidad del aire desde muy temprano en Santa Catarina y también en el municipio de Monterrey, los próximos 5 días tendremos condiciones de cielo completamente despejadas, ya se sumó también Juárez a la mala calidad del aire, se encuentra en reparación en García, en San Bernabé, en la zona universidad, el monitoreo sigue en reparación en Napodaqui, pesquería, y en el resto del área metropolitana pinta como regular la calidad del aire, únicamente se salva la zona de libramiento y el municipio de Escobedo, pero muchos actualmente están en reparación. Nos vamos ahora sí con el reporte extendido, le mencionaba que tendremos cielos despejados, que no hay pronóstico de lluvia a lo largo de toda la semana, y que las temperaturas esperan estén rompiendo récord, valores máximos cercanos a los 45 grados a la sombra, para viernes y sábado un breve respiro con máximas de 39 a la sombra y las mínimas entre 26 y 27 grados, ya conoce las recomendaciones. En cuanto a la imagen de satélite, hay canales de baja presión, uno que se extiende sobre el occidente del territorio mexicano, el segundo lo tenemos situado sobre el interior de la península de Yucatán, estos canales de baja presión en combinación con el flujo de humedad que aportan la onda tropical número 4 y la onda tropical número 5, permiten condiciones de lluvia en Durango, también en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en esos estados estarán reportándose lluvias fuertes para el transcurso de esta jornada. Tenemos dos frentes fríos fuera de temporada, uno muy cercano al noroeste del territorio nacional, el otro avanza sobre el sureste de los Estados Unidos, y ambos están provocando rachas de vientos importantes de 60 a 80 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Seguimos con el sistema de alta presión que permite que la tercera onda de calor siga dominando en nuestro país. Alrededor de 24 entidades de la República Mexicana el día de hoy estarán alcanzando temperaturas superiores a los 40 grados y a los 45 grados en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Estos estados en color rojo estarán alcanzando temperaturas de 45 grados Celsius a la sombra. Considerarlo mucho calor en todo el país por esta circulación anticiclónica en combinación justamente con esta tercera onda de calor que sigue dominando. En el noreste mexicano, cielos despejados, ya lo platicábamos, valores de temperatura de 36 hasta los 46 grados Celsius. En el noroeste que tenemos máximas de 31 hasta alcanzar los 40 grados. En la Ciudad de México seguimos con intenso calor para la Ciudad de México, 13 a la mínima, máxima de 30 grados. Veracruz con 35, Oaxaca con 33 y el interior de la península de Yucatán, cielos despejados y valores de 32 hasta alcanzar los 41 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 45 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, continuamos con más. ¿Qué tal? Buenos días, son ya las 7 de la mañana con un minuto. Arrancamos esta segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros. Actualmente la temperatura aquí en el centro de la ciudad está manteniéndose en 29 grados. Hoy la máxima llegará a los 41, recuérdelo, a la sombra. 9 de la noche y el termómetro en 34 grados. No se esperan precipitaciones. Esta semana será sumamente calurosa, con temperaturas cercanas a los 45 grados Celsius a la sombra. Considérelo, el cielo despejado, 42 el miércoles a la sombra, martes y jueves, 41. Y para viernes y sábados se prevé un ligero descenso en la temperatura. Estaremos hablando de máximas de 39 grados a la sombra. Las mínimas serán de 26 y 27 grados al amanecer. Considérelo, esta semana seguimos con altos valores de temperatura. Y el miércoles estará ocurriendo el solsticio de verano. Más adelante todos los detalles. Muy buenos días. 30 grados y los que faltan, José Luis. Porque hoy alcanzaremos una máxima de 41 a la sombra. Considerarlo, el cielo despejado. No hay pronóstico de lluvia. Amanecemos con mala calidad del aire en tres municipios del área metropolitana. Y se espera que toda la semana pinte muy similar. Con cielos despejados, con temperaturas por encima de los 41 grados. Estaremos rompiendo récord. Esta semana, considerarlo. Hidratarnos muy bien al regresar toda la información. ¿Qué tal? Buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos arrancando con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura ya subió a los 30 grados. Prepárese. Hoy nos espera una jornada sumamente calurosa. A la máxima llegando a los 41 por la tarde. Y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 34. Con cielos completamente despejados, sin pronóstico de precipitación. ¿Y qué nos espera los siguientes días? Será una semana sumamente calurosa, rompiendo récord en cuanto a temperaturas máximas. A continuación, martes, miércoles, jueves, valores cercanos a los 45 grados, entre 41 y 42 grados. Es el pronóstico que tenemos al momento. Recuerde que esas temperaturas se reportan a la sombra. Nulo pronóstico de precipitación. Cielos completamente despejados. Viernes y sábado un ligero respiro en la temperatura con máximas de 39 grados a la sombra para viernes y sábado. Nos vamos rápidamente con la imagen de satélite. Hay dos canales de baja presión que están favoreciendo al flujo de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Además se le suma la onda tropical número 4 y la onda tropical número 5 que aportan también humedad y nubosidad hacia estos estados en donde se esperan precipitaciones. Estados como Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, también en Oaxaca y en Chiapas se prevén precipitaciones fuertes para el transcurso de esta jornada. Hay dos frentes fríos fuera de temporada que estarán interactuando a su vez con una línea seca y con una corriente en chorro provocando rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y por otra parte continuamos con este sistema de alta presión dominando en los estados del norte del país, sobre todo en el noreste mexicano. Que favorecerá que continuemos con altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana. Esta tercera onda de calor sigue dominando en nuestro país, alrededor de 24 entidades. Se espera que el día de hoy estén alcanzando valores por encima de los 40 grados. Y por encima de los 45 grados tendremos estos estados que los estamos coloreando en color rojo. Estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El día de hoy estarán marcando temperaturas de 45 grados Celsius a la sombra o por encima de los 45 grados. A considerarlo. Esta es la información que le tengo al momento. Más adelante vuelvo con más detalles. Muy buenos días. Ocho de la mañana con tres minutos. Ya estamos arrancando la tercera hora de información. Recuerde que la temperatura actual es en 30 grados ya. Llegaremos a una máxima de 41 y a las 9 de la noche el termómetro marcará un valor de 34 grados. Prepárese con estas altas temperaturas que estarán dominando a lo largo de toda esta semana porque el valor del termómetro estará sobrepasando los 41 grados esta semana. Mañana, martes, miércoles, jueves, intenso el calor. Viernes y sábado un ligero, muy ligero descenso en la temperatura con una máxima de 39 a la sombra para el viernes y el sábado. Nulo pronóstico de precipitación, sin presencia de nubosidad y valores mínimos de 26 y 27 grados al amanecer. Hay que recordar que seguimos con este sistema de alta presión dominando en los estados del noreste mexicano. Sigue la tercera onda de calor en todo el país. Alrededor de 24 entidades de la República Mexicana el día de hoy estarán alcanzando valores máximos por encima de los 40 grados y 45 grados o por encima de los 45 en estos estados. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo y volveremos adelante. Buenos días. Buenos días, son ya las 8 de la mañana con 31 minutos. La temperatura en 31 grados ya está ahora. Recuerde que hoy la máxima alcanzará los 41 por la tarde. El cielo permanecerá completamente despejado y este valor, los 41 grados, serán registrados a la sombra. Al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, ya lo sabe, la sensación térmica irá por encima de este valor que yo le marco. Vamos a conocer las condiciones a lo largo de esta semana, que es lo que nos espera. Martes, miércoles y jueves temperaturas muy calurosas, valores por encima de los 41 grados a la sombra, mínimas de 26 y 27 al amanecer. Viernes y sábado tenemos temperaturas máximas que estarán llegando a solo 39 grados. Por supuesto que sigue el ambiente caluroso, pero ya no tanto como lo que nos espera para hoy, martes, miércoles y jueves. Las temperaturas mínimas también continúan elevadas entre 25 y 27 grados. Rápidamente la imagen de satélite, dos canales de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, provocados por la onda tropical número 4 y 5, mantienen condiciones de lluvia en Durango, en Jalisco, también en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Lluvias fuertes para estos estados. Además, tenemos también el acercamiento de un frente frío fuera de temporada al norte de la península de Baja California. Hay otro frente frío al sureste de los Estados Unidos. Interactúan también con esta línea seca que se localiza al noreste mexicano y permite rachas de vientos de 60 hasta 80 kilómetros por hora para estados como Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila. Tenemos también el sistema de alta presión dominando el noreste mexicano, que provoca todavía que la tercera onda de calor siga generando altas temperaturas. Alrededor de 24 entidades de la República Mexicana el día de hoy se esperan valores por encima de los 40 grados y por encima de los 45 en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esta es la información que le tengo al momento. Continuamos con más.